muy buenas gamers como estamos este es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en otro analizando cuentas en este caso de umbreon se llama umbre zone aunque él me contó que es por el pokémon por umbreon como estamos jugando a pokémon de vez en cuando los directos a poque me meo estamos pasando súper bien pues le llamo un pero directamente porque me contó que era por eso y dicho esto gente allí está la cuenta de umbreon umbreon también es uno de los participantes habituales de los torneos pvp que hacemos aquí en el canal vemos que tiene tres caries aunque él ya me ha explicado que a veces suele usar a xiangling en vez de clip o algo así pero bueno estos son los personajes que quiere que analice seguramente me ha puesto aquí a cli y a raiser porque sabe que le tenemos un cariño especial a estos dos caries y dicho esto gente espero que disfrutéis de análisis de cuenta que los tips que le dé como los anteriores análisis que me habéis dejado en los comentarios que os golpea el micro que os han ayudado muchísimo para mejorar también vuestra cuenta y demás y también sobre todo que mucha gente que ha hecho análisis de cuenta y le faltaban varias estrellas tenemos un 100% de eficacia gente que hacemos análisis gente que al día siguiente me dice que ha conseguido más estrellas en el abismo así que me alegro mucho nos ha dicho nos ha dicho umbreon que le faltan dos estrellas así que vamos a intentar también optimizárselo para que a ver si en estos días no hace falta que sea mañana no mañana es una anécdota porque realmente a los que analizan la cuenta literal al día siguiente me han dicho me lo pasé full pero que en estos días esperemos que saque las dos estrellas que le faltan umbreon dicho esto gente vamos con el vídeo muy bien gente pues vamos aquí con la cuenta de umbreon ya sabéis que siempre suelo seguir un orden más o menos en los análisis suelo analizar primero a los healer barra supports luego a los supports de sub DPS y luego al final a los carries aquí entiendo pues que usará entiendo que a tartaglia con Klee o me dijo que Xiangling la usa con tartaglia así que a lo mejor a Klee no la usa o usa en ciertos equipos pues tartaglia de carry 1 Klee de carry 2 y a Razor le dejan en el banquillo si tal vez los heraldos que tienen escudos pues Razor los baja más lento que una Klee seguramente porque Klee es daño elemental así que tal vez sienta Razor de vez en cuando así que nada lo veremos vamos con Benito por ejemplo que Benito ya sabéis que es lo más sencillo de buildear todo el mundo lo tiene todo el mundo lo quiere es Jesucristo es indispensable quien no tenga Benito que desinstale games in impact no mentira vamos con Benito aquí tenemos a su Benito tiene 20 bueno 18k 18 500k aquí estoy viendo que yo le conseguiría más vida siempre recomiendo vida en el reloj el resto a daño de hecho el Bennett que habéis visto antes gente en el directo en el que he hecho 60k con una ulti y con la nueva espada que me salió gracias a vosotros muchas gracias gente del directo gente del chat seguramente llega a casi 100k con la ulti y mi Bennett tiene vida en el reloj tiene 25k de vida con lo que cura tics de 4k pero con mi ulti hace 60k y me salió la nueva espada que hay ahora en el banner así que seguramente llega a casi 100k tenemos hoja afilada celestial al nivel 90 super bien es un arma de 5 estrellas con un ataque base muy alto y recarga energía con lo que super bien este arma aporta todo lo que se puede y más a Bennett y luego artefactos full nobleza tal como se debe llevar full nobleza y constelaciones oh mamá full constelaciones que bueno yo Bennett suelo recomendar que sabéis que hay una disputa muy grande Bennett full constelaciones perdón Bennett c6 si Bennett c6 no aunque ya me habréis escuchado de varios vídeos decirlo pues si a cargar que tengo la oportunidad lo recomiendo siempre recomiendo subir la c6 de Bennett a pesar del gran debate de la comunidad ¿por qué? porque la c6 solo perjudica a personajes físicos y Bennett no se usa con personajes físicos si lleváis a catching física y lleváis a Bennett lo estáis usando mal y estáis perdiendo daño si lleváis a razor no se usa con razor ningún piro porque te aleja a los enemigos es contraproducente si lleváis a Eula Eula no funciona con Bennett no se usa con Bennett etcétera 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 con lo cual ¿recomendamos subir la c6 de Bennett? en mi caso sí siempre os lo voy a recomendar talentos lo tenemos 3, 9, 11 súper bien por lo que veo su ulti que la tiene al 11 tiene la constelación con lo que realmente la tiene al 8 te recomendaría encarecidamente que que si puedes farmear recursos a este Bennett y subirle la ulti tanto si la subes un nivel más que sería el 12 como si le das una corona que sería el 13 con calma porque es mucho oro muchos recursos es una cosa que no es tan fácil de hacer pero el día que puedas si quieras que además lo hemos hablado creo que un poco antes en los directos te recomendaría subir la ulti al máximo subir la ulti al 13 así que y vas a notar la diferencia de aporte tanto de heal como del porcentaje que el mismo reparte de ataque base y demás y vamos con los artefactos gente porque por ahora lo llevamos menos porque en mi opinión te faltaría un poquito de vida para este Bennett por ahora vas casi perfecto vamos con la flor tenemos a ver ah vale que ahora vale tenemos en la flor probabilidad crítica nos acaban de seguir también terminator como estamos terminator bienvenido a la comunidad disfruta del stream gracias por el follow probabilidad crítica año crítico 40 de maestría elemental cojonudo increíble una flor muy buena recordar que siempre 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 recomiendo maestría en Bennett porque si lo lleváis con mona sin q cualquier personaje que te permite hacer un vaporizado barra derretido con Bennett Bennett como sus golpes son sobre todo la ulti que es un mayor daño son un solo hit el vaporizado si lo consigues hacer con Bennett va a hacer un montón de daño la pluma ataque por ciento 5 de probabilidad 40 de maestría 13% de recarga brutal no es de las mejores plumas que se podría encontrar en general porque todo el mundo suele buscar probabilidad crítica daño crítico pero en este caso concreto esta pluma está muy bien para Bennett siempre y cuando alcance el mínimo de probabilidad crítica así que pluma super bien reloj como le estoy viendo con poca vida entiendo que lleva ataque o recarga en el reloj ataque ahí está recarga energía un 13% 20 de daño crítico y luego 16 de vida que está muy bien vamos con aquí que vas con daño con bono daño piro vida recarga energía probabilidad crítica ataque brutal 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 de hecho este reloj que de hecho es de bruja carmesí así que si algún día haces rotación de artefactos o lo que sea 10 de probabilidad bueno 11 en este caso es muy difícil de conseguir este artefacto es muy bueno así que además da vida así que si el día de mañana traes una juta o lo que sea vas a poder rotarle este reloj así que brutal y la máscara entiendo que probabilidad ahí está probabilidad ataque por ciento maestría vida ataque brutal todos los subestats aportan a Bennett creo que está súper bien construido el detalle si tú ves que te cura suficiente aquí el detalle general que diría la comunidad es yo personalmente lo llevo así y recomiendo vida en el reloj porque no pierdes tanto de hecho mi Bennett llega a 1600 de ataque igual que el suyo teniendo vida en el reloj no sé por qué tendrá un cojón de ataque de hecho tenía el destello en la oscuridad que es un arma que te da 120 de ataque básico más que la hoja filada celestial así que está ahí pero bueno la historia es que recomiendo aquí y tal pero si veis y el caso de un breon ve que le sobra el healing y el equipo que se usa con Bennett no suele tener bajas no le suelen matar mucho para él es suficiente llévalo con ataque si ves que no es suficiente que te haría falta un poquito más de healing porque estás low estás pendiente no haces bien el ram porque te falta vida porque te han golpeado vida vida y se nos queda este Bennett debe quedarse súper bien seguro nos acaba de seguir también Daraken Daraken bienvenida a la comunidad muchas gracias por el follow disfruta el stream se nos queda con pues 1600 de ataque aunque realmente lo importante en Bennett es el 777 que veis ahí que es lo que comparte al resto del equipo maestría bien la proporción muy bien o sea aunque tenga poco daño crítico la proporción está muy bien porque lo que importa es tener cerca el 66 que siempre os lo comento para que la mayoría de golpes sean críticos y aprovecharte de que hagas aquí prácticamente estás haciendo casi el doble de daño con cada golpe y salte crítico muy bien tienes 212 de recarga increíble o sea muchísima recarga creo que estás spameando la ulti todo el rato así que súper bien el correspondiente bonaño piro que puedes conseguir y ya está aquí recuerda lo que te diría para el Bennett que está muy bien está perfecto es un Bennett que es lo que se recomienda a prácticamente cualquier jugador los tres detalles que te recomendaría es súbele la ulti en cuanto puedas sin miedo de hecho la habilidad elemental está al 9 menos 3, 6 la podrías haber dejado al 4 más 3, 7 y no pasaba nada y los recursos para la ulti sube la ulti siempre que puedas segundo si te sobra el healing así está bien si te falta healing ponle vida aquí y por último te diría te diría que Bennett al igual que os digo siempre que si no sabéis qué coronar recomiendo coronar la ulti de Bennett también os diría que de los personajes que tienes te recomendaría ascender a Bennett si no sabes qué ascender al 90 que siempre en prioridad se recomienda ascender a tu carry que es quien más daño va a hacer después de subir a tus carries si te sobran recursos y tienes pensado subir algo sube a Bennett si no lo quieres subir al 90 porque es mucho asciéndelo te diría que ascenderlo como mínimo sería necesario tienes que ascenderlo porque primero vas a ganar ataque base con lo cual este 777 el Vegetil va a subir seguramente a casi 800 que vas a repartir en todo el equipo así que se va a notar te recomiendo eso ascenderle como mínimo y si puedes subirle aquí tenemos a Benito vamos con 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 SinQ mismo que SinQ por ejemplo me ha dicho Umbreon que está en proceso que puede mejorar mucho y que le está sacando el nuevo set así que entiendo que este SinQ espero cuanto antes salga un buen set que está muy difícil porque tengo la teoría de que el RNG de cada set nuevo cada vez es más bajo y de hecho menos mal que Pakinov subió un tweet y dijo algo parecido y lo retuiteé porque yo lo digo y yo soy un creador pequeño y no mucha gente me hace caso pero el tema de los RNG de los artefactos en mi opinión cada vez es más sobre todo porque me tiro mucho tiempo formando artefactos porque me gusta sacar buenos artefactos cada vez el RNG es peor pero bueno ahí lo dejo SinQ veo que tiene un ataque un poquito bajo SinQ con artefactos y el arma al 90 y tal puede llegar a 1600 tranquilamente la vida también está bajita por lo que me dijiste seguro que estás en proceso de farmeo la tenemos con la espada del sacrificio rango 4 rango 4 este es un Bennett permadoble habilidad brutal cosa que siempre recomiendo Umbreon que de nuevo aquí es tema de recursos pero te va a aportar muchísimo el arma las armas a diferencia de los personajes siempre al 90 las armas no cuestan tanto cuestan mucho menos de la mitad de subir un personaje y solo te cuestan cristales no te cuesta el libro de experiencia que son más difíciles y además el ataque base que suben y el subestat que sube a un 61% de recarga al llegar a nivel 90 es súper útil porque el ataque básico es el multiplicador que hace que luego el resto de tu ataque y tu ataque general suba mucho más con lo cual el arma primer tip para sin Q 100% subesela al 90 y asciéndesela o sea si veis que no tienes recursos para subirsele al 90 como mínimo cuando os digo subirla ascenderla luego lo llevamos a full daño lo llevas ahora con maestría y de hidro aquí lo lógico en sin Q me comentabas que estabas full farmeando el nuevo set de recarga que a sin Q le va a venir increíble aún así aún así aún así aún así mientras no lleves recarga realmente la maestría sin Q está bien pero no sería prioritario como para ponerle los orquestas es decir si te sobran dos de nobleza mejores es mejor dos nobleza dos hidro ya te lo comento y si no de chila hasta que tengas el full set y a día de hoy tenemos una constelación ojalá te salgan más porque las constelaciones de sin Q son súper útiles todas prácticamente y talentos tenemos 1-1 está pochito está pochito te recomiendo como mínimo que llegues al 1-7-7 y la habilidad elemental se tiene que subir a la par que la ulti la habilidad elemental es mucho 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 daño yo ya os dije que he llegado a sacar 138 K con una habilidad de sin Q solo con uno de los ticks más el otro tick casi el golpe entero fueron más de los 100K pero la habilidad de sin Q de verdad que hace muchísimo daño y más cuando es un vaporizado así que te recomiendo 1-7-7 a partir de ahí si los puedes subir 8-8 9-9 etc pues recomendarísimo y artefactos y artefactos pues por ahora como me dices que está sacando el nuevo set lo veremos rápido los artefactos porque los vas a poder mejorar todos probabilidad de ataque recarga maestría muchos ticks en recarga con lo cual esta flor puede mejorar mucho se me va ahora la pluma 11 en recarga 37 maestría 15 daño crítico 10 de ataque esta pluma si está perfecta literal para sin Q esta pluma está muy bien luego reloj tenemos recarga de energía probabilidad de vida vale aquí os voy a explicar una cosa gente luego vemos cuánta recarga de energía tienes en total pero os explico número 1 para el nuevo set y lo explico en general para el nuevo set a pesar de que te daño con la ult y mucha gente teorice acerca de que aquí poniendo recarga de energía el nuevo set te dará más daño no he hecho todos los cálculos del mundo ya gente y el daño total que vas a generar a generar perdón con el nuevo set poniendo ataque por ciento aquí a pesar de que no tengas este 51% de recarga de energía va a ser más daño si pones aquí ataque que si pones recarga de energía en el 100% de los casos así que gente aquí siempre ataque por ciento incluso si vas tanto para si lo vas a usar para sin Q porque estamos analizando a sin Q como si vas a usarlo con el nuevo set aquí ataque por ciento indispensable no se admite recarga de energía porque pierdes muchísimo daño y de por sí vas a tener siempre perma ulti vamos con esto bueno año hidro defensa ataque año crítico ataque bueno bastante mejorable así que espero cuanto antes que te salga uno del nuevo set y aquí tenemos probabilidad crítica daño crítico recarga de energía ataque por ciento y maestría elemental wow este sombrero es increíble no solo es increíble porque es bueno para sin Q igual que la pluma la pluma y el sombrero ahora mismo súper bien sino que es increíble porque es del set de sombra verde que es un poco más a mí en mi opinión es más difícil que salga uno bueno y el día de mañana que subas un sombra verde o tal vez ahí tienes a 20 y veo por aquí este reloj súper bien para cualquier personaje sombra verde tanto para Kazua como para Jin como para 20 como para Sakarosa brutal o sea brutal este aunque Sakarosa hay una variante que es full maestría pero igualmente brutal tu sin Q se nos queda ahora viendo todo esto en 1200 de ataque si le pusieses en el reloj ataque llegarías a 1400 1500 y notarías mucho la diferencia tienes 256 de recarga te sobra con 200 y ya tienes prema ulti y si farmeas el nuevo set que te da 20 te pones en 220 de recarga que ya 220 te suma un 45% aproximadamente 47% más o menos con 200 a ver te pones no con 200 perdón te pones en 50 y con 220 te pones en 52 53 perdón que estaba haciendo los cálculos mientras hablaba así que como te digo ya aquí te sobra luego la proporción bastante mejorable dale tiempo porque cuando saques el nuevo set vas a poder farmear sobre todo céntrate independientemente de que no llegues a 100 de año crítico que seguramente llegues céntrate en conseguir 66 de probabilidad que eso es lo útil y luego sin Q lo bueno que tiene es que llega hasta 81% sí que es cierto que cuando le quites 2 de no de de nómada no es nómada no como se llama de corazón de las profundidades perderás 15% de bono de daño hidro lo vas a perder porque vas a llevar el full set de recarga de energía así que no te asustes no pasa nada no es una gran pérdida porque igualmente compensará con el daño que ganas y este Shin Kyu efectivamente tiene bastante que mejorar pero va por buen camino un bonito Shin Kyu vamos con Kaella vamos con el siguiente soporte de 4 estrellas vamos con Kaella veo que tiene 1600 de ataque casi 300 de maestría ojo no sé si es por el arma pero Kaella no hace las reacciones no las hace Kaella Kaella aplica creo mucho muy constante con la ulti para que sea otro personaje el que derrita con lo cual Kaella no lo recomiendo con maestría y de hecho Kaella suele jugarse a permafrost y demás y el permafrost o sea la maestría no te ayuda para el permafrost el permafrost no dura más tiempo si tienes más maestría con lo cual aquí a Kaella veo una maestría que le está sobrando y además tiene muchísima tenemos juramento por la libertad ah amigo aquí está porque le sobra tanta maestría aquí lo tenemos juramento por la libertad claro tendrías este arma no sé si tiraste por Kazúa o qué pero bueno aquí tienes aquí tienes el arma a ver es un muy buen arma pero por eso le sobra tanta maestría aún así te da 181 o sea que todavía le está sacando está sacando 100 de maestría aquí al Kaella de gratis a nivel 80 de nuevo es un arma 5 estrellas el ataque base de los 5 estrellas escala un montón nos sacaba ah hostia una raid de poli en medio de tal poli estás inmortalizado para el para el directo de youtube perdón para el vídeo de youtube que lo sepas y vender 1,2,3 nos acaba de seguir vender bienvenida a la comunidad muchas gracias por el follow que polimorfia sepa que está inmortalizado para youtube así que porque va a estar en youtube y muchas gracias a quien nos esté siguiendo a quien nos está hosteando y todo eso mil gracias poli por la raid ahora que estamos en youtube gente aprovecho y hago el spam a poli poli es super amigo super pana de la comunidad y guillichul también nos acaba de seguir bienvenida a la comunidad gracias por el follow y os recomiendo ir al canal de poli gente a ver como veis aquí en el chat todos ponen poli te queremos es tradición cada vez que nos raidea poli ponerla aquí poli te queremos es tradición y no voy a decir que amenazo con la muerte a quien no lo ponga así que gente el canal de poli super recomendado volviendo al análisis de cuentas tenemos la espada a ver la pasiva de la espada es brutal aumenta muchísimo el daño de los de los aliados así que bien supongo que no tienes nada mejor a quien dárselo porque sin Q y sin Q y el amigo Bennett funcionan con sus propias armas lo único no sé hasta cuánto escala ataque básico 608 creo que creo que el juramento por la libertad le va a ayudar más a Bennett cuando la subas al 90 te diría que se la pongas a Bennett y a caella le pongas la hoja afilada celestial para que caella tenga permauti porque tu Bennett ya tiene 212 de recarga si le quitas los 55 sigues en 160 de recarga 160 de recarga sigue siendo una fucking burrada y a Bennett si le beneficia la maestría sin embargo tu caella tiene 134 que es muy poca cuando subas este arma al 90 intercambias a la Bennett 100% es el siguiente tip que te doy luego artefactos me lo llevas full nómada la cosa es que si lo llevas full nómada no es un sub DPS es un carry y ya veo que tienes 4 carries así que umbron tienes un equipo un poquito desbalanceado así que espero ayudarte ahora para que te sepases bien el abismo seguramente nos has saludado por el chat y eso gente pero como estoy aquí no estoy leyendo el chat pero muchas gracias a los que estéis en el chat saludando y eso que habéis venido de la raid lo tenemos C1 super bien porque caella es difícil conseguir constelaciones talentos 1, 6, 8 te diría que si no tienes intención de subirlo muy a largo plazo en el juego así está bien 1, 6, 8 o sea realmente está bastante bien no sé si juegas equipos de permafrost con caella tartaglia bueno es que me dijiste que tenías a que en otro equipo claro usabas a a Xiangling claro con Xiangling ya no jugabas a permafrost entonces caella con este set me parece raro me parece inconsistente y vamos con los artefactos gente que lo tenemos con la flor ataque 22 daño crítico super bien vida y maestría elemental esta flor yo veo esta flor y recuerdo digo a Diona mi Diona daño con vida muy buena la flor vamos con la pluma probabilidad crítica 7 daño crítico 14 ataque 20 16 de maestría elemental chapo increíble la pluma increíble luego tenemos ataque por ciento lógicamente 10 de probabilidad 12 de daño 63 de maestría wow wow también tienes un pedazo de reloj de aquí veo también por qué sale tanta maestría por qué sale tanta maestría pero ojito que tienes un muy buen set del nómada luego tenemos bueno daño crío probabilidad crítica recarga ah amigo aquí está el gran problema de tu caella este daño crítico pero tienes demasiada probabilidad tienes aquí 7 de probabilidad tienes aquí 10 de probabilidad tienes aquí 13 de probabilidad caía full nómada y creo que tu c1 de hecho te aumenta a otros 20% de probabilidad se juega a 0 de probabilidad y con consonancia crío se juega consonancia crío aunque veo que no tienes consonancia crío pero caía se juega a consonancia crío porque tienes 5% de base luego 15% de consonancia crío enemigos afectados por crío ya tienes un 20% más 40% de full nómada ya tienes un 60% más la c1 te da otro 20% contra enemigos congelados ya tienes un 80% de probabilidad crítica caía se juega a 0 de probabilidad estos artefactos están increíbles pero están increíbles para una gan bueno una ganju no porque ganju también iría a full nómada y ganju gana 20% más 40% más 5% te pones en 65% con ganju sin hacer nada pero para una yaka por ejemplo no lo sé este full nómada has tenido un gran problema en que te salga con mucha probabilidad tal vez en el futuro puedes ponerle 2 nómada a una diona y 2 nómada y 2 de nobleza a otro personaje no lo sé o si lo quieres jugar de sub dps barra support y no de carry estaría bien que lo usases con 2 de nómada y 2 de nobleza para hacer más daño con la ulti porque si lo llevas full como lo llevas ahora de nómada lo llevas carry pero ya tienes un tartaglia tienes un racer tienes un ugly pues aquí tienes inconsistencia en los equipos seguimos aquí tenemos daño crítico 9 de probabilidad recarga ataque por ciento tienes unos ítems increíbles en el carry pero está mal está mal utilizado está bastante pierdes bastante daño en general aquí se nos queda con 45 161 estos 45 realmente te pones en 120 o 130 te pones como en 130 de probabilidad crítica que te sobra te sobra 130 de probabilidad pero bueno da siempre críticos te sobra la maestría elemental como te decía te recomendaba darle este arma a Bennett cuando la subas al 90 y este arma a caella porque caella se va a beneficiar mucho más de la recarga de energía para que no lo lleves de carry porque ya tienes un carry aquí de 5 estrellas y aquí otro carry de 5 estrellas y usa esa caella de sub DPS y artefactos te recomendaría 2 nómada 2 de nobleza para que maximices tu daño y tal vez los dos que te sobren pues una diona una yaca una rosaria un lo que sea que en el futuro uses de crío o un carry de crío el día de mañana y le pones todos los artefactos así que este caella está muy bien de hecho está muy bien con la C1 porque vas a llegar al 80% 85% de probabilidad pero también he de decir que tiene bastante bastante que mejorar tu caella está vamos a decir mal planteado le puede sacar mucho más potencial a tu caella vale vamos con los arcontes y luego ya vamos con los 4 carries que tenemos tenemos Songly tenemos Ben vamos con Songly veo que tiene 30k de vida pero tiene muy poco ataque así que seguramente le llevas en algún artefacto seguramente le llevas vida o algo así no te lo voy a recomendar ya te lo adelanto pero vamos a verlo llevamos lanza del peñasco oscuro bastante ataque básico decente y daño crítico bastante bien con Songly seguramente nunca aplicas la pasiva porque para aplicarla sería de tirar el escudo para que mates a algún enemigo así aplicas pasiva y luego tirar la ulti con la pasiva aplicada seguramente no la uses pero bueno veo que no tienes otro usuario de lanza así que está muy bien artefactos tenemos 2 nobleza 2 geo a full daño como siempre lo recomiendo recordar gente que el nuevo set de recarga tanto para Songly como para Xingqiu como para Mona como para Beidou como para Xiangling como para algún personaje que me esté olvidando el nuevo set de recarga va a ser el nuevo set de hecho veréis muchos ballenas que llevan en setups dos o tres personajes con el nuevo set el mismo set full set cuando lo consiga farmear luego constelaciones c0 y talentos lo tenemos 4-8-8 brutal brutal aquí 4-8-8 está perfecto si le quieres sacar el día de mañana más tanqueo le subes la habilidad elemental si le quieres sacar más daño pues subes la ulti pero hasta aquí los talentos super bien ahora veremos porque seguramente me lo lleves con vida en algún sitio y eso no te lo voy a recomendar a diferencia de Bennett porque Songly no cura a ver que os leo así un momento yo te lo presto pero es de huevo que si me gusta el chop están hablando aquí unas cosas más raras con los porcentajes es imposible me dice el umbreón ya lo habéis visto gente yo tengo 28k solo con porcentajes tengo todos los stats principales de artefactos y ahora lo enseño cuando acabemos el bueno de hecho hay una build de Songly en el canal lo podéis ver pero bueno todos los stats principales de mis artefactos son ofensivos son de daño y tengo solo vida en los sub stats y llego a 28k y obviamente me tanquea que da gusto entonces en la flor tenemos ataque por ciento 31 de daño crítico oh mama 6% de recarga 19 de maestría esta flor increíble tanto para Songly como para que el día de mañana cualquier otro support que vayas a usar si consigues a lo mejor un full set para yo que sé para algún otro personaje o para Songly y le sobra la flor esta flor por ejemplo se la puedes pasar a Kaella porque a Kaella no le hace falta probabilidad repito Kaella realmente te puede conseguir mucha probabilidad la pluma probabilidad crítica daño crítico recarga de energía defensa perfecto Songly siempre agradece la recarga de energía porque así tienes antes la ulti luego aquí vida lo sabía daño crítico recarga de ataque te recomiendo te recomiendo te recomiendo te recomiendo ataque por ciento aunque te salga a mi me tarda mucho en salir un buen reloj de ataque por ciento también te lo digo es difícil pero cuando me salió ataque por ciento y me salió vida vida recarga y creo que me salió daño crítico suficiente dije ya está aunque me salga doble vida pero a Songly le beneficia la vida así que aquí sinceramente es que realmente con esos 1200 ataques estás perdiendo muchísimo daño en Songly así que aquí te recomiendo encarecidamente porque con Songly desperdicias la vida por ciento aquí porque Songly igualmente tanquea un montón aquí ataque luego bono daño geo vida vida 18 daño crítico perfectísimo y la máscara probabilidad crítica ataque ataque vida y un poquito de maestría la máscara súper bien tu Songly está perfecto menos porque le pongas aquí el esto el resto tu Songly perfectísimo y se nos queda gente en 46% pensaba que ías a tener un poquito más y que vas a llegar a 66 claro aquí mucho daño y poquita probabilidad pero bueno seguramente a ver si consigues un reloj con ataque por ciento y subestad probabilidad y aunque ahora creo que tiene daño crítico si no recuerdo mal si tiene 21 daño crítico va a ser mejor que le tengas 5 yo que sé cerca de 60 aquí y aquí tengas 160 pierdes 20 de daño crítico no pasa nada pero va a ser mejor que tengas aquí porque el Tendo Banshu además no es un daño constante como personajes que hacen tics y si uno no salta crítico te da igual el Tendo Banshu es un solo daño muy grande si ese solo daño no hace crítico has perdido pues eso casi el triple de daño porque cerca del 200% es el triple de daño con lo que ojalá te salga un reloj con ataque por ciento de principal con vida y con probabilidad crítico para que a pesar de que pierdas aquí 20 de daño crítico ganes la probabilidad y ganes todo el daño que estás perdiendo ahora Song Lee solo tiene que mejorar el reloj sinceramente vamos con 20 tenemos con 20 tienes un buen ataque 20 es difícil llegar a 2000 20 y 1600 está muy bien con Shinkyu igual con Shinkyu en 1600 está muy bien tenemos el último acorde el arco que todo el mundo tiene con 20 ojalá salgan dupes pronto está al 90 por lo que veo tenemos full sombra verde que es lo que se tiene que llevar con 20 super bien tenemos una constelación ojo a ver que creo que esa constelación es la que te hace cuando tiras un cargado te saca varias flechas creo que es bastante mala porque con 20 no se hacen cargados pero bueno tienes una constelación está de puta madre y luego talentos 1-8-9 perfecto vale pues así a priori lo he visto con 200 de maestría con lo que te recomendaría intentar conseguirle mucha más maestría digamos que los artefactos tenemos probabilidad crítica ataque daño crítico maestría elemental perfecta la floresta está perfecta 25 daño crítico es super difícil de conseguir perfecta tenemos 10 de probabilidad 15% de ataque 6% de recarga también te diría que está bastante bien la pluma está a 8 de 10 si algún día le puedes conseguir la típica de probabilidad crítica daño crítico maestría elemental para 20 y cuarto subestat pues recarga ataque por ciento lo que sea va a mejorar a 20 pero bueno tu pluma es 8 de 10 está muy muy bien en el reloj lo tienes con ataque probabilidad crítica maestría daño crítico pedazo de reloj de sombra verde enhorabuena tío este reloj lo queremos todos luego aquí veo que te ha salido hace poco uno muy bueno bono año anemo daño crítico vida probabilidad está muy bien está muy bien está super bien da igual que te dé vida o sea la 10 de probabilidad 14 de año en un cáliz está increíble y aquí con probabilidad crítica daño crítico de nuevo se te fue un tica defensa y un tica vida pero igualmente 12 años crítico 5 recarga tal vez tú no tenías un sombra verde por aquí que sobraba un segundo aquí le tenías un reloj o sea un esto de sombra verde sin Q a ver daño crítico recarga ataque maestría te diría te diría literal que como tu sin Q está en proceso y aún le vas a poder mejorar mucho te diría que como es temporal sin Q porque tu sin Q es temporal con lo cual si es temporal no le pongas artefactos tan buenos porque vas a hacerte una idea preconcebida de lo que puede salir un poco errónea te diría que este reloj perdón este casco literal se lo cambies por el que tiene 20 o sea vas 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 un montón vas a mejorar un montón o sea el daño crítico baja un poquito pero la defensa y la vida te da igual pero a cambio ganas maestría elemental que a 20 le hace falta ataque por ciento que es más daño en 20 recarga de energía un poquito más así que lo que te digo te recomiendo ponerle el siguiente el siguiente casco y este 20 que veo que a priori está súper bien se nos queda así se nos queda en 219 de maestría aquí te recomendaría conseguirle más si puedes el día de mañana cerca de 300 400 está muy bien 66 116 súper bien equilibrado o sea brutal brutal aquí perfecto 144 de recarga de energía también súper bien o sea está bien cerca de 150 con 20 está bien porque recarga demasiados orbes con la habilidad elemental y siempre tienes ulti ahí me pasa le tengo 140 de recarga y me pasa mucho 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 que tengo la ulti pero aún tengo el cooldown y no puedo tirarla y me sobra recarga de energía con mi 20 y 61 de bono año anemo tu 20 va a mejorar muchísimo si le pones el otro casco así ya tienes un 20 de hecho tu 20 prácticamente sería un 9.5 de 10 sería un 20 muy estándar muy meta muy potente el arco al 90 al 90 súper bien tu 20 vale vamos con los carries aunque ya hemos revisado a tartaglia vamos con razor yo creo si con razor vamos con razor gente tenemos razor nivel 80 veo tal vez no sé si lo usas muchísimo como uno de tus carries pero si es un carry los carries recomendados subirlos al 90 de aquí solo te he recomendado subir al 90 a Bennett y te recomendaría los carries tenemos médula de la serpiente al nivel 90 súper bien un arma increíble lo único lo recomiendo jugarlo con el equipo que siempre digo que es el mejor equipo para razor que es el razor shinkyu diona y otro crío de sub dps puede ser kaella puede ser rosaria puede ser ganju que yo lo llevo con ganju de sub dps y sobre todo para que diona te dé escudos y shinkyu con la mitigación te duplica la potencia de los escudos de diona no te quitan los escudos con lo que no pierdes acumulaciones con lo que el 30% adicional de daño infligido que es un multiplicador muy bestia es como si fuese es como si te da 27% de probabilidad crítica y como si te hubiese un 30% de daño crítico para que tú me entiendas es daño final luego artefactos lo llevamos 2 llamas 2 de gladiador entiendo que lo llevas así porque aún no has conseguido mejores artefactos es muy difícil conseguir unos artefactos sabéis que razor es full llamas punto no hay más misterio no hay quien lo juegue peor quien le dé pereza quien no sepa hacer el tema de la mecánica full llamas no hay excusas gente razor setea la habilidad con lo cual habilidad ulti habilidad y eso lo puede hacer hasta un chimpancé que le enseñas a jugar así que no hay excusa el razor se usa si consigues por supuesto el full set que es difícil se usa full llamas lo tenemos a c1 y lo tenemos 8 2 8 así que si veo que lo usas si está 8 2 8 veo que lo usas bien artefactos vamos a ver que tal wow wow 8% ataque 13 de probabilidad 12 de daño 5 es increíble o sea de hecho es mejor que las que yo tengo creo o sea te la compro luego pluma tenemos vida ataque defensa 21 año crítico bueno 10 de ataque 21 año crítico ni tan mal al ser una pluma como siempre digo como el substat siempre va a ser ataque las plumas se pueden exigir bastante más que el resto de artefactos así que pluma mejorable pluma mejorable luego reloj con ataque 10 de probabilidad va a tener una probabilidad altísima porque ya estoy calculando que tiene cerca de 60 50 y pico prácticamente solo con 3 ítems 11 de recarga y ataque bueno está bien está súper bien el reloj o sea conseguir 10 de recarga es difícil está muy bien el reloj aquí bono de daño físico entiendo ahí está 10 de probabilidad 10 de daño 61 de maestría y entiendo que en el casco llevas daño crítico ahí está recarga de energía 20% de ataque 62 de daño crítico este razor está muy sexy este razor ha de estar súper sexy yo creo que en cuanto lo subas lo consigas subir al nivel 90 te vas a quedar cerca de 2000 de ataque con lo que vas a meter básicos como el razor que habéis visto todos en los streams que meto 20k por básico pues creo que cuando le subas al 90 si algún día le subes vas a hacer 20k por básico lo tenemos buah buah que gusto que gusto de haber esto por cierto el razor le ayuda bastante la maestría si lo lleváis con el equipo que he dicho de sin Q doble crío porque todo el rato hacéis electrocargado todo el rato hacéis rompehielo todo el rato hacéis superconductor y hacéis mucho daño extra con las reacciones si ponéis maestría 67.6 maravilloso 160 casi increíble de hecho ni mi razor llega a tanto así que enhorabuena 128 de recarga súper bien o sea razor tiene dos talentos de ascensión que los dos te ayudan con la recarga pero igualmente 130 súper útil y aquí tienes 105 razor con full set de llama palia te pones en 140 claro yo por ejemplo aquí en mi caso personal que ya sabéis que soy amante de razor en el buen sentido tengo 130 de daño con lo que tengo 27% menos pero yo tengo full llamas con lo que llevo aquí a 140 con lo que tengo 35% aquí más de daño con lo que en un punto general tengo un 7 8% más de daño que aquí nuestro amigo umbreon aún así tu razor chapó o sea increíble da gusto ver estas estadísticas en un razor sinceramente tu razor básicamente hasta que no te apetezca farmearle que es difícil un full set te diría que así está muy bien o sea si así te va tirando y te pega fuerte así está increíble este razor vamos con Klee y acabamos con Tartaglia bueno no vamos con Tartaglia venga así cambio rápido tenemos Tartaglia veo que tiene bastante vida 1700 de ataque 200 de maestría lo que pasa el problema de Tartaglia que no sé Tartaglia a ver os explico el problema de Tartaglia es que se juega equipos de derretidos y vaporizados perdón de vaporizados inversos eso que significa que Tartaglia al aplicar con las dagas tanto hidro él no hace la reacción la roba alguna vez pero aplica todo el rato hidro a los enemigos con lo que se usa con Xiangling para que Tartaglia aplique todo el rato el hidro con las dagas y las explosiones de su pasiva que son muchas explosiones y Xiangling sea la que hace el vaporizado con lo que Tartaglia no se suele buscar maestría elemental esto tenlo en cuenta Umbreon porque realmente toda la que tienes está un pelín desperdiciada tenemos el arco del peñasco oscuro a nivel 80 recomendadísimo que se lo subas subes lo lantes que puedas sobre todo por el ataque básico que ayudará a tu carry y por el daño crítico que es daño base que gana tu carry así que recomendadísimo artefactos tenemos full corazón de las profundidades es lo que se usa super bien no constelaciones y 888 brutal brutal aquí están los artefactos yo creo que tu Tartaglia en cuanto subas el arco a nivel 90 vas a ver una mejora muy alta muy alta porque el ataque base va a hacer que te pongas en 1850 casi 1900 va a haber una gran diferencia y vas a ganar creo que son 7 más creo que este arco llega al 40% de daño 7% más de daño o sea vale la pena y artefactos tenemos flor probabilidad crítica 65 de maestría de ahí que saques tanta maestría tal vez la maestría te puede venir mejor en Shinkyu 6 de daño tal tenemos la pluma que tenemos probabilidad crítica daño crítico maestría otra vez hombre tal vez no Shinkyu pero a lo mejor si a Shinkyu le pones el nuevo set y tienes una mona sin subir la maestría mona si le hace falta porque si tu vaporizas la ulti que es muy fácil vaporizarla y la vaporizas con mona haces 1x2 si además a mona le pones este set que da daño hidro y le pones maestría el x2 del vaporizado de mona con la maestría se va a ver más potenciado todavía con lo que estos dos artefactos para tratarle bueno pues también por la probabilidad y el daño pero para mona estaría bastante mejor aquí lo tenemos ataque probabilidad daño crítico este reloj chapó es muy difícil de conseguir un reloj así así que enhorabuena super bien aquí tienes bono daño hidro ataque defensa vida vida bueno aquí entiendo que no has conseguido un mejor reloj así que te deseo suerte que cuanto antes encuentres un mejor reloj y probabilidad crítica daño crítico 91 de maestría mamma mía esta maestría que me tiene de hecho este reloj si algún día sacas a ganju que funciona con cargados y le pones un full set de errante a ganju por ejemplo le suele venir bien la maestría si derrites los cargados usándola con con Xiangling o según que equipos así que bueno son buenas piezas pero en general le sobra mucho la maestría a todas pero está muy bien así que este Tartaglia se nos queda en tiene 1700 ataques con potencial de 1850 así que muy mejorable la maestría sobra aquí puedes mejorar el daño crítico con el arco así que muy bien la proporción super bien no tiene nada de recarga espero que no espero que no te no te falte recargar energía espero que no estés espero que tengas premagulti siempre y 90 de bono de daño hidro aquí super super bien un bono de daño hidro muy alto el escala con bono de daño hidro así que super bien vale Tartaglia muy bien construido Tartaglia en cuanto le subas el arma solo con ese detalle de subir el arma vas a tener mucho más potencial es una tontería simplemente pero mucho más potencial y nos queda nuestra niña mimada nuestra loca del diablo Klee veo que la tienes nivel 90 1900 de ataque super bien 1900 de ataque de hecho tener 2000 en un carry es lo más necesario que se podría tener veo que tienes la perla solar el arma del pase y bueno dentro de las armas free to play de hecho seguramente sea de las mejores pero concretamente este arma como no te como no te mejora los cargados de Klee no apoya tanto a Klee en sí porque Klee tiene mucho daño con sus cargados si los haces bien y los vaporizas bien porque haciendo cierto combo según con equipos con ShinQ son fáciles de vaporizar aunque la gente diga no es que tal son fáciles de vaporizar porque te va Klee la uso desde el primer banner Urabe muchas gracias por el follow bienvenido bienvenida creo que Urabe es nombre de chica bienvenida a la comunidad disfruta mucho del stream este arma no te ayuda a mejorar los cargados y también la mecánica de este arma es difícil porque para aumentar el daño de tu habilidad elemental y definitiva debes dar un básico con lo que debes empezar el combo con un básico con lo que tal vez ahí robas la reacción y para aumentar el daño de tus básicos solo de tus básicos no de tus cargados tienes que hacer una habilidad elemental por lo que convea mucho con Klee para que pegues básico habilidad cargado habilidad ulti cargado básico para que convees mucho el combo de daño está bien pero el día de mañana seguramente las haya mejor aún así bueno está muy bien a menos que te salga la oración perdida de los vientos sagrados de las mejores opciones puede ser esta si te sale la sinfonía de los merodeadores que es un arma de 4 estrellas te recomiendo ponérsela mucho mejor la sinfonía de los merodeadores que es 4 estrellas a esta y la oración perdida de 5 estrellas si te sale pues también mucho mejor tenemos 2 gladiador 2 bruja que es como Klee saca mucho más daño maravilloso aún así también os digo que Klee tiene un par de talentos de ascensión que mejora la recarga de energía y las partículas con lo que Klee ya os aviso y la voy a testear y voy a sacarle un set que Klee entiendo que va a ser mucho mejor con el nuevo set no el de recarga sino el nuevo set de daño para carries el que te resta 15 puntos de energía y te aumenta el daño de ataques normales cargados y descendientes un 50% va a ser mejor en mi opinión ya lo testearé y os comentaré seguramente traigo una prueba aquí viendo a ver qué tal pero diría que va a ser mejor por ahora si no tenéis ese esta es la mejor combinación 2 de piro 2 de ataque 2 de gladiador super bien constelaciones C0 y talentos 8, 6, 7 no sé si viste la build de Klee pero el mayor daño de Klee es su habilidad elemental literal ponte a multiplicar cuando tiras la habilidad que hace 3 saltos por el escalado de la habilidad por las bombas saltarinas que dejan el campo que son como entre 5 y 10 es aleatorio multiplica el escalado de las 10 minas saltarinas por las 3 Bust nos acaba de seguir también Bust bienvenido a la comunidad disfruta mucho el stream gracias por el follow multiplica entre 5 y 10 pon 5 pon 5 para hacer el cálculo a lo bajo 5 bombitas que dejan el suelo luego multiplícalo y súmale los 3 saltos de la bomba que hace multiplica eso por 2 cargas que hace la habilidad elemental y tienes un escalado en una habilidad de un 1100 a talento 8 un escalado en una habilidad de un 1100% o sea de un 1000% de daño que hace Klee así que como te digo el mayor escalado es su habilidad te recomendaría que tuvieses yo por ejemplo la tengo 999 no la tengo coronada si algún día la corono le corono la habilidad elemental te recomendaría ya que tienes 867 te recomendaría 877 o incluso 887 la que menos se sube es la ulti pero la habilidad elemental súbela por favor te lo pido luego tenemos flor tenemos 30% de daño crítico brutal y 10% de ataque esta flor está muy bien disculpadme que se viene traguito momento traguito ahora sí la pluma 6% de probabilidad casi 30% de daño 6% de ataque me voy a desmayar esta pluma está increíble o sea uff mi respeto es esta pluma jajaja luego tienes un corredor de lava ah por los subestats wow 7% de probabilidad 20% de daño crítico gente mirar que yo podría llegar a decir que o sea mucha gente dice que soy ballena que tengo artefactos perfectos que tal ojalá tuviese los relojes que tiene este chico o sea literal o sea tengo relojes malísimos en comparación con los que tiene él luego aquí bono de daño piro 20% de daño crítico defensa y vida bastantes dupes pero bueno por el daño crítico supongo que lo mantienes ojalá cuanto antes encuentres un mejor cáliz el cáliz creo que será lo único a mejorar en la build de clip y daño crítico 14 de probabilidad ay dios mío pedazo de artefactos tienes recarga de energía maestría elemental ataque wow este sombrero es un sombrero perfecto literal es perfecto de hecho es el mejor artefacto que he visto en mucho tiempo mirar que reviso builds que subo los míos y me emociono también porque salen buenas subestats este sombrero es el mejor artefacto que he visto de hecho creo que voy a poner eso de título en el vídeo voy a poner analizando cuentas número 7 creo que es umbreon el mejor artefacto que he visto en meses no sé si antes haré memoria pero esto es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo además del set increíble y se nos queda se nos va a quedar super bien ahí está dios mío 2000 de ataque 61 de maestría aquí lo único que podrías mejorar es la maestría pero ni así está super bien 61 de probabilidad 207 de año crítico da gusto verlo poquita recarga no sé si te quedarás mucho tiempo sin ultis yo no no suelo o sea no necesito recarga aunque creo que sin querer por los subestats llego a 120 con lo que creo que no sufrirá yo creo nos acaba de decir también de Mati de Mati gracias por el follow bienvenido a la comunidad espero que disfruten mucho del stream de hecho gente el otro día celebramos mil seguidores y nos vamos a poner en mil cien en una semana muchas gracias dice que usas a Klee con Bennett casi siempre hombre seguramente Klee Bennett 20 20 con el sombra verde para reducir la estencia increíble aclaro y 20 además 20 hace que si el torbellino se convierte en piro todos los piros del equipo regeneran 15 puntos de energía elemental porque 20 es una batería no sé si lo sabíais gente pero 20 o sea 20 es una locura de batería 90% por año piro increíble y tenemos nada más perfecto vale maravillosa está Klee increíble brutal o sea next level está Klee y ya están todos gente te diría así como consejo que los equipos que puedes hacer seguramente sean claro es que el tartaglia se queda súper apartado porque dices que lo usas con Xiangling pero te recomendaría otros equipos diferentes te recomendaría va a ser extraño pero creo que voy a meter a tartaglia con Klee pero tartaglia para que aplique hidro para que sea Klee la que vaporice pero te recomendaría para el abismo y sobre todo el abismo de ahora que tienes los heraldos que son unos pesados que los escudos no bajan te recomiendo Klee tartaglia como sub DPS tartaglia no es el carry tartaglia es el sub DPS para que entre haga todo el burst que pueda y luego vuelva a entrar Klee para hacer daño ok Benty que Benty recordar que si el torbillino se vuelve de un elemento tanto Benty al acabar la ulti como el elemento del torbillino de la ulti regeneran 15 puntos de energía elemental con lo cual Benty se tiene que llevar siempre con un doble algo para que ese doble algo gane partículas con lo cual Klee Bennett tartaglia Benty primer equipo y entre el CC de Benty y el heal de Bennett tienes suficiente tanqueo y segundo equipo te recomendaría si lo vas a llevar con Razor te recomendaría a Razor de carry a caella de sub DPS como te expliqué no con nómada porque lo usas permafrost y estás desperdiciándolo sino de sub DPS como tal no como lo llevas ahora que es carry y Song Lee Sin Q Song Lee Sin Q entre el 50% prácticamente de mitigaciones de la habilidad elemental y la ulti de Sin Q básicamente las mitigaciones es mientras tienes espadas con lo cual ulti o habilidad elemental las mitigaciones significa que recibes la mitad del daño prácticamente 50% de mitigación recibes la mitad del daño eso hace que Song Lee tenga el doble de potencia en el escudo y luego con caella y Razor pues vas a poder hacer tanto electrocargados como superconductores con lo cual harás más daño tal vez para bajarte el heraldo de hidro entiendo que tal vez prefieras tener a caella en el campo pegando con no sé si con crío o tratando de pegarle pero el segundo equipo pues te recomendaría eso un Razor Song Lee Kaella Sin Q suficiente tanqueo con Sin Q y Song Lee y buenos compañeros de equipo para Razor Song Lee también es un buen compañero de equipo para Razor por el escudo que baja resistencias y demás y con esto tal vez inténtalo ya me contarás es probable que te puedas pasar las dos estrellas que te faltan también lo que te dije subele el arma a caella de hecho el cambio más importante que te voy a recomendar ya para el abismo y lo vas a notar es le subes el arma aquí a este arma y le intercambias el arma con Bennett hoja filada celestial para caella para que tenga más ultis y este arma que da maestría da un buffo que te cagas al equipo se lo pones a Bennett y vas a notar la diferencia de daño y vas a notar la diferencia pero muchísimo esta sería la revisión de cuentas gente creo que esta es bastante larga de hecho creo que ha durado porque creo que empezó como en el minuto 15 y llevamos justo dos horas de stream así que desde el minuto 1.15 llevamos horas así que dura 45 minutos de revisión no sé si subirla en dos partes o subirla ahí pa 45 minutos así que bueno ya lo veremos gente como estamos de Matti gracias por saludar que te acabo de dar la bienvenida al canal y nada gente por aquí dejamos la super revisión de 45 minutos que ha sido larguísima igualmente muchas gracias cuidaos mucho los que estén en youtube en twitch quedaos porque hago la despedida de youtube y siempre alguno se pierde y se va en youtube cuidaos mucho tener muy buen día y chao